...de la ensidesa. A la ensidesa lo preside... Oye, ¿eh? Tranquilo. Bueno, y ahora todos quietecitos, porque si no pinchamos al cerdo. El señor Muro de Jaro, dada sus influencias, sus amistades y sus peloteos a la Federación Española... Tú, bola de sebo. ¿Te gusta la maquinita? Déjala. No te importa, ¿verdad? Y que había tomado, además, el riesgo de fallar a favor del débil... ...con lo que eso casi siempre supone, o quiere que supone. Ese comité judicial de la Federación Española va más allá todavía. Tú. ¿Quién, yo? Sí, tú. Ponte junto a bola de sebo. Vamos. Si Vareta no os va a hacer daño, sólo os va a romper la cabeza. No os va a romper la cabeza. ¡Esto es una mierda! Vareta, cálmate. Vásele a la bandeja. ...faltaban veinticuatro anexos del recurso, precisamente en los puntos más determinantes... ...donde el equipo modesto... ...fijaba su posición de defensa... ...donde se había... ...en la Federación Española era difícil... ¡Mierda! Vamos, bola de sebo, date prisa. ¿Y tú a qué esperas? ¡El anillo! ¡Vamos, deprisa! Tú, cógelo. Tú, bigotes. Tienes mucha hambre, ¿no? Pues ahora te voy a dar yo una cosita. ...deja eso y pon ahí tu carterita de mierda. Vareta... ...dame el mechero o te quemo los huevos. El presidente del Beriña, señor Colado... ...hablaba de nuevo con el señor Domínguez... ...y el expediente caballo completo en la Federación Española. Vareta, ¿qué coño estás haciendo? ¡Acaba de una vez! Tira la barra. ...que no hay pruebas más que suficientes para que el señor Vara de Rey... ...tenga que dejar con urgencia esa Federación Española de Fútbol. Resulta increíble, porque además será la paradójica circunstancia... ...que el señor Don Fernando Vara de Rey... ...es al mismo tiempo... Vareta, el mechero. ...comité jurisdiccional... ...y asesor jurídico de la Federación Española de Fútbol... ...letrado profesional... ...el comité jurisdiccional de esa Federación Española de Fútbol... ...fue quien revocó el fallo de la Federación Asturiana... ...y ahora al señor Vara de Rey... ...se le traspapelan... ...o se le olvidan 24 años... ...donde el equipo modesto... ...fundamenta precisamente su defensa... ...y encuentra su razón. ¿Es delito o no es delito? ¡Venga, coño! ¡Arranca!